Nezahualcóyotl a 10 de abril del 2023, oficio número S-A-2192-2023. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la honorable 61ª Legislatura del Estado de México, presente. Por medio de la presente, en mi calidad de secretaria del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, tal y como la acredito con copia certificada del nombramiento que adjunto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 27 y 29 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Nezahualcóyotl por instrucción del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y con fundamento en el artículo 3143 y 48, fracción 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le informo que, en la decimoprimera sesión extraordinaria de fecha 7 de abril del año 2023, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl aprobó y autorizó al C. Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, para asistir a la decimosexta Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizará en la ciudad de Medellín, Colombia, durante los días 3, 4 y 5 de mayo de 2023, siendo un evento que congrega políticos, periodistas, funcionarios, legisladores, académicos, profesionistas, consultores, empresas, medios de comunicación y estudiantes de todas partes del mundo. La agenda de la cumbre se desplegará según seis, once ejes temáticos, campañas electorales, comunicación de gobierno, medios y opinión pública, política y tecnologías, mujer y política, jóvenes, democratización, imagen, fortalecimiento institucional, partidos políticos y formación de dirigentes. Para lo cual, se adjunta y remite a usted copia certificada del acuerdo referido aprobado por unanimidad, así como el anexo correspondiente a la invitación dirigida al presidente municipal constitucional, Adolfo Cerqueda Rebollo. Sin otro particular, me despido de usted atentamente, María Darín Carrendón Sánchez, secretaria del Ayuntamiento. Es cuanto. Muchas gracias, diputada González. Se tiene por...